Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. A entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este episodio que acabamos de leer del Evangelio de Lucas, tenemos no solamente una curación como aparece muchas veces en el Evangelio, sino que a través de ciertos detalles que el evangelista pone, nos da a entender cuál es la enseñanza que él quiere darnos a nosotros. Porque no se refiere exclusivamente a un hecho histórico, sino que este hecho histórico de la sanación de estos leprosos, contado como está contado, quiere ser un mensaje de buena noticia para nosotros. Tenemos estos hombres que se paran a distancia porque, según la ley, los leprosos no se podían acercar a quien estaba sano y le gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los envía a los sacerdotes porque en aquella época eran los sacerdotes aquellos que podían declarar que uno que había estado leproso dejaba de estarlo y por eso tenían que hacer esa declaración de estar purificados. Dice que mientras van de camino quedan purificados. Los diez. Sin embargo, solo uno vuelve. Y dice, uno volvió atrás alabando a Dios y se postró ante Jesús con el rostro en tierra y le daba gracias. Y Jesús se sorprende. Pero no quedaron sanos los diez. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Los otros no de dónde están. Solamente vino este extranjero para dar gracias a Dios. Y termina, y es interesante, porque dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y es distinto lo que dice, dice que en el camino todos quedaron purificados. Pero este samaritano que vuelve a darle gracias a Dios, que vuelve alabando a Dios y dando gracias a Jesús, no solamente es purificado, sino que es salvado. Porque la salvación no es solamente quedar libre de los males, como estos diez leprosos que quedan todos purificados de la lepra, sino que la salvación está en un vínculo. Cuando este hombre reconoce, alaba a Dios y agradece a Jesús, allí se da la salvación, porque la salvación es una persona. No es estar libre de aquello que nos hace mal, sino que es entrar en comunión con aquel que nos hace tanto bien que Dios. Y por eso, en ese agradecimiento, este samaritano queda salvado. Este texto nos invita a nosotros a despertar nuestra capacidad de agradecer. Porque nosotros podríamos decir, pero a mí no me curó el Señor. Señor, te evitó que tuvieras. Entonces, el bien que tenemos, la vida que tenemos, es todo don. Que el Señor nos conceda abrir nuestros ojos para poder contemplar sus maravillas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad, dice el salmista. Y que reconociendo las maravillas de la voluntad del Señor, en cada uno de nosotros podamos exclamar, como este hombre postrándonos ante el Señor, Señor, lo hiciste todo bien. Gracias. Y que podamos escuchar también que el Señor, ante nuestro agradecimiento, nos dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Siempre tenemos motivo para dar gracias. Y la Eucaristía que estamos celebrando en este momento es por excelencia la acción de gracias. Jesús da gracias al Padre y nos asocia a nosotros a esa acción de gracias. Vamos a darle gracias también aquí y los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, uniéndonos a esta acción de gracias. Y uniéndonos a Jesús que da gracias al Padre porque el Padre lo hizo todo bien. Y nos pone nosotros en ese camino para poder también nosotros, con nuestra capacidad, con nuestro servicio y con nuestro amor, servir a los demás y dar gracias al Padre manifestando ante todos sus maravillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!